Hoy por hoy Madrid, Virginia Sarmiento. La semana pasan de 132 a 626 y Madrid adelanta un día la autocita de vacunación para mayores de 30 años que desde hoy ya pueden solicitarla. También podrán hacerlo los que vayan a cursar un Erasmus a lo largo de este año. Y noche de sucesos en Madrid, un joven de 20 años ha resultado herido grave tras sufrir la semiamputación de una mano en Ciudad Lineal. Había sufrido una agresión con arma blanca. Diego Morena es médico del SAMOR. Alrededor de las 10 y media hemos atendido a un herido por arma blanca. Se trata de un varón de 20 años que ha sido agredido presentando una herida en mano que provocaba la semiamputación de la misma. Por tanto, tenía alteraciones vasculares y nerviosas. Hemos trasladado al hospital de La Paz sin incidencias donde se nos ha comunicado que iba a pasar a quirófano. Y un hombre de 41 años ha resultado herido tras recibir un disparo en el hombro en el distrito de San Blas. Ocurría también anoche. Los sanitarios del SAMOR le atendían con una herida de bala y una incisión en la frente que podría haberle causado un botellazo. Tras ser estabilizado, fue trasladado al hospital de La Paz. Y la Mesa de la Asamblea ha admitido a trámite la creación de la Comisión de Investigación de Residencias. La propuesta de PSOE más Madrid y Podemos ha salido adelante solo con la abstención de Vox. Superado este primer filtro, ahora esa iniciativa tendrá que ser vetada en pleno. Y ahí sí, PP y Vox se han aliado para tumbar esta comisión que quedó paralizada a raíz del adelanto electoral. Por eso los socialistas celebran hoy unas jornadas sobre qué pasó en las residencias a la que han invitado al exconsejero Alberto Reyero, Javier Bañuelos. Si los socialistas no renuncian a conocer la verdad... Ante el veto de Isabel Ayuso, hemos querido organizar estas jornadas para poder dar un poco de luz. Y esa luz, según Jana Yalul, la aportará... El exconsejero Alberto Reyero, que conoce de primera mano la respuesta del gobierno de Ayuso a la pandemia en las residencias. La conoce y la difunde. La presidenta Ayuso es la máxima responsable, pero también somos responsables el resto de personas que formábamos parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, por supuesto. Que eran protocolos, es evidente, eran protocolos que están firmados digitalmente por un alto cargo de sanidad, que fueron distribuidos, que nadie dijo que fueran borradores. Por lo tanto, es un debate absurdo, pero que tiene cierta utilidad para los que quieren que no se conozca la verdad. En estas jornadas también participa Puri Causapie, ex portavoz socialista en materia de residencias, que no encontró un escaño en la Asamblea de Madrid porque no entró en las listas de las pasadas elecciones. Son las 8 y 23 minutos. El Real Madrid comenzó a ir al trabajo, mañana lo hace el Atlético y lo hará con alguna cara nueva. Sampe, buenos días. Buenos días, Virginia. La del brasileño de 20 años, Marcos Paulo, que fue confirmado ayer como nuevo fichaje rojiblanco, llega con pasaporte portugués, juega de extremo y aterriza con la carta de libertad tras haber terminado su contrato con el fluminense brasileño. La idea es que haga la pretemporada con la primera plantilla y luego Simeone decida si se queda o sale cedido. El Atlético se pone en marcha mañana en San Rafael sin Vitolo, que ayer era presentado por el Getafe en su primera jornada de trabajo. El jugador renovó primero por dos años por el Atlético y hablaba de su salida. De entrenar toda la semana y no poder competir el fin de semana, que es lo que todos queremos, pues es lo que me llevó a tomar esa decisión. Arrancó también ayer el Real Madrid sin caras nuevas. Ahora va a estar de vacaciones tras la Eurocopa, pero con los cedidos del año pasado, Brahim Jovic y Odegaard, y el próximo lunes se pondrá en marcha el rayo. Vamos a ver cómo se circulan las carreteras hasta ahora. DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, inmersos en plena hora, punta con circulación intensa en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardoz y la A3 en Rivas hacia Madrid. De entrada a la capital hay tráfico lento en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la A4 en Pinto, A5 en Alcorcón y Campamento, y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Arabaca y Puerta de Hierro en la M40. Tengan especial precaución entre Vallecas y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, en Valdemarín, túneles del Pardo y recintos feriales. Sentido a 1, Carabanchel Alto hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6. Y en la M50 hay circulación intensa en Boadía del Monte en dirección a la autovía de Acolmia. Y centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días. Hola, buenos días. Seguimos viendo unos niveles circulatorios moderados dentro de la ciudad. Sin embargo, nos vamos al este porque allí se han disparado concretamente en la avenida Mediterráneo, en la plaza del Conde de Casal y en el eje de la calle de Odone, la prolongación. Ya tiene muchos problemas. Deben de evitarla. La calle de Alcalá es la mejor alternativa. Cedan a ella a través de Fuente Carrantona, avenida de Aroca. Y en la M30 los dos lados siguen con circulación lenta, sobre todo el tramo Méndez Álvaro-Vallecas-Moratalaz. La experiencia es un grado y la tuya un valor. Pasa de nivel con el Executive MBA de EAE Business School. Trabaja tus competencias directivas y de liderazgo y genera sinergias con otros profesionales. Los MBA de EAE, entre los mejor considerados según los rankings de Bloomberg y QS. Infórmate en EAE.es. What's next for you. EAE. We make it happen. En ocasiones veo ofertas dos por uno. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com Ganas de olvidarme de Doña Perfecta. Ganas de más risas y menos postureo. Ganas de... ¿Y si hacemos hoy algo diferente? Ganas de ese ratito bueno. Por fin ha llegado el momento de volver a ser tú mismo. Disfruta con los tuyos de un fresco y afrutado verdejo de Palacio de Bornos. Ganas de vernos. Ganas de Bornos. Por fin es Bornos. Disfrútalo con moderación. Si tiene una empresa o negocio, el primer objetivo es adaptarse a la crisis y sobrevivir. En Lubillo Abogados estudiamos su caso y le asesoramos sobre las medidas que puede tomar. Negociaciones con entidades financieras, refinanciación, acuerdos extrajudiciales de pago, concursos de acreedores. Llámenos al 91 319 39 13 o entre en lubilloabogados.com Quentin Tarantino, el icónico cineasta, se pasa a la novela y lo hace dándole la vuelta por completo a Érase una vez en Hollywood. Una nueva historia que más de dos millones de espectadores están esperando. Érase una vez en Hollywood. La novela en Reservoir Books. Ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil. Ya móvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar ya móvil. Escucha nuestra máxima atasación. Ya móvil, ¡qué locura! ¡Ja, ja, ja! Obsérvalos, pruébalos, siéntelos, siéntate en ellos. Míralos con lupa o con microscopio. Trae a un notario si quieres, pero sí. En Camino a Casa ya puedes disfrutar de las rebajas de hasta un 50% en muebles y decoración en todas nuestras tiendas y también en la web. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com Camino a Casa, tu casa debe hacerte feliz. En ocasiones veo ofertas 2x1, sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com En Ahorra Más hemos bajado un 13% el precio de la dorada de ración y ahora puedes llevártela por 6,50 euros el kilo. Disfruta de los productos más frescos del verano. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí. Este era el ambiente ayer en Sol. Unas 3.000 personas se concentraban por el asesinato supuestamente homófobo de Samuel, un joven que fallecía el fin de semana en Acoruña. Unas 3.000 personas, como decimos, se reunían según la delegación del gobierno y después hubo disturbios. Una persona fue detenida en unos desencuentros entre manifestantes y policías que la izquierda ha tachado de exceso de brutalidad policial. Y la Policía Nacional investiga una supuesta agresión homófoba también en Madrid. Según un denunciante, uno de los policías le agredió el sábado por la noche. Javier Ruescas es su pareja. Uno de los policías salió de lo que viene siendo el cordón, bueno, lo que habían preparado con las vallas, salió hasta Gran Vía. O sea, que realmente nos siguió porque es que ya estábamos fuera, claro, ya estábamos en la calzada de Gran Vía. Y le pegó un bofetón con la mano derecha en la mejilla izquierda, pero un bofetón que, vamos, una mano enorme sin mediar palabra. Según ha sabido Radio Madrid, la Policía Nacional ha detectado en ese punto de seguridad a un policía municipal que coincide con la descripción que aportó el denunciante. Y la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en una tienda del centro de la capital 60 armas prohibidas, entre ellas varias granadas de mano, un obús y dos proyectiles que tuvieron que ser analizados por los TEDx de la Policía Nacional. Así que hoy la calma la ponen la música. La de Salvador Sobral, que abre hoy los veranos de la villa. Se inicia la programación con todas las medidas COVID. El concierto será esta noche en Conde Duque. Con él llegamos a las ocho y media. Sigue hoy por hoy en la SER. Buenos días. Gracias por ver el video.